Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios dirá hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Oh, alaba Oh, alaba Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Oh, alab, 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 alab Si está sufriendo alab, 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 alab Alab, 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 alab Dios para el frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Que alaba a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén